Cinco marinos mercantes polacos secuestrados en Nigeria. El secuestro se produjo de noche cuando los piratas abordaron el barco y se llevaron al capitán y a cuatro miembros de una tripulación de 16 miembros. El carguero zafiro de 113 metros de eslora está varado a 30 millas de la costa nigeriana. Pertenece al armador polaco Euráfrica que negociará el rescate.